Esta es la prueba más clara de que yo siempre he sido muy fanático de los Simpsons Ahí puedes ver perfectamente la cabeza y cabello de Bart Bartolomeo Simpson Y también la clara prueba de que yo siempre he sido un humano muy hermoso, la verdad Escríbeme en los comentarios, por favor, cuál era tu caricatura favorita cuando eras niño o cuando eras niña O simplemente qué caricatura te recuerda a tu infancia Te vas a estar leyendo, ¿ok? Esta foto no sé cuándo es, ¿qué tendría ahí? ¿Unos tres años? ¡Wow! Y algo estaba comiendo no sé qué, que estoy todo manchado El video del día de hoy va a ser casi casi acá como una recopilación de Beto Pasillas martillando su pared Poniendo clavos en todas sus paredes, o sea, esto es lo que pasa He tenido tanto trabajo que no he podido como que colgar algunas cosas que he comprado, algunas cosas que me han regalado Y como lo tengo que hacer ya, ahora sí, ya, 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 para que no se me esté acumulando todo Pues dije, ¿por qué no grabo? Porque a ustedes, a ti te gusta como que ver cómo voy decorando mi casa, ¿no? Tú has sido parte de mi nuevo hogar Ahorita me digo Home Depot porque todavía es buena hora antes de que empiece el tráfico Tú me vas a acompañar, así que vámonos, ya ahorita te cuento A que voy Pues realmente algo muy sencillo, espérate un poco más Ok, te cuento Vine a comprar una canaleta, que es esto Para poner ahí los cables Y que, los de la tele Y que no se vea todo el cablerío Y que se escondan Con esto Uh, habrá que cortarlo Pero bueno, misión cumplida No manchen Neta lo hermoso Que es Monterrey No hombre Ahora entienden por qué amo esta ciudad Neta no manches Wow Pero bueno Ya tengo las cosas Ok, quiero hacer este video Poniendo por fin Este Jesús Este Jesús me lo regaló Un tip que quiero mucho Que me ha apoyado infinidad de veces Y siempre ha estado ahí para mí Le dieron la bendición a mi casa Y quiero colgarlo Ok En la entrada de la casa Justo allá arriba ¿Tú qué opinas? Oh no A ver Ey, sí Sí, por fin Esto es muy especial Para mí Estoy feliz Estoy contento Esto de aquí no es estético Esto de aquí no está padre Y esto de aquí a nadie le gusta Yo compré esta canaleta Va a ir así Y va a tapar ese cabio Ok Venga Si se puede Ah no ¿Qué onda? What the fuck? Venga Eso Ya por fin se logró A la madre Ok Vamos a quitar esta cinta Quimero Voy por acá Neta se ve Bien cool Uff Muy contento En verdad Y algo más Que le quiero hacer a la tele Checa esto Oye Ya quedó Y la verdad Me gusta Me gusta Me gusta Ok Así se ve Nada normal Ok Vamos a apagar aquí la luz Oye Ando viendo Westworld Muy buena Ok Tú no me ves nada Pero me escuchas Estás viendo así la tele casual Y uno Dos Tres ¿Qué tal? Y eso no es todo O sea puede ser Este color O 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 este color Neta Uff 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 Se ganó el día de hoy Se ganó Muy bien Muy bien Es momento De poner algo Que nunca he puesto bien Este video trata de cosas Que nunca he puesto bien Y ahora tengo que hacerlo Mira nomás El pequeño ukulele Este sombrero Es nuevo Así que necesitamos Un lugar Para colgarlo aquí ¿Qué es lo que pongo? Simplemente Un clavo Fácil Esto de aquí Claramente No está derecho Está como Hacia arriba Esto Yo no soy perfecto Amigos Esa es la realidad Pero tampoco tenemos Que buscar la perfección Pero mínimo algo así Decente Voy a echarle ganas Y listo Derechito Vamos a ver Boom Justo en el centro O sea No perfecto Pero muy cerca De la perfección Ahora llegó el momento De colgar Al buen Shakespeare Que al lado del bicho ¿Te gusta? ¿No te gusta? Ya no hay manera Espero que sí te guste O sea Porque Si no Voy a llorar Oye Pensé que Shakespeare Merece la perfección Y mira nomás ¡Perfección! Muy bien amigo Estas tiras De luces LED Bien famosas En los tiktokers Están de moda En todos los cuartos De todos los jóvenes Tiktokers Ahora esta es mi alcoba Pero Futurista A la de una A la de dos Y a la de Tres Es amarillo Ah perdón verde Un morado O este color ¿Qué onda? Mi cuarto tiktoker Es momento De colgar esa cabeza La quiero poner como por ahí ¿Qué opinas? Venga No me desagrada Creo que tengo que poner Algo acá Más hipster son Así se ve Ok Ahora si ando emocionado Acabo de recoger Las frases En vinil Que voy a pegar Ay No se ve nada Espera Si lo hago aquí un poquito Ahí se ve un poco Esa frase en vinil Que voy a pegar Acá en el baño Pongamos esto Vamos a ver que tal Bueno y ahí como que Para que sepas Como se hace esto Y a lo mejor Se te ocurre Y lo puede hacer En algún lugar De tu casa Bueno tú vas Con el diseño Que tú quieras Que te impriman Castan las tijeras Entonces Vamos a Listo Es la frase célebre Here's Johnny Ahí quedó Creo que sí Here's Johnny The Shining Vamos a probar La frase Por si nunca Neta si nunca Ves la película Por favor Vela Te va a fascinar También ya salió Como la parte dos Por así decirla Muy buena también Doctor Sleep Doctor Sueño Sigamos Sigamos Here's Johnny They say love is the best investment The more you give The more you get In return Clint Eastwood Go ahead Make my day Ok Esa foto yo sé Que no es de Sudden Impact Y creo que sí Mi abuelo Jack Nicholson Y pues Ahora sí Ya quedó Este momento Es perfecto La neta Sí me gusta Un buen Para navidad Yo compré Estos ganchos Y tengo Esta Y otra mochila Que siempre tengo Ahí en el piso Y dije Creo que estaría cool Si uno de esos ganchos Lo pongo aquí Y ahí cuelgo la mochila Lo voy a hacer Y también ya quiero colgar Este espejo Momento ya Hacer esto Excelente Excelente La verdad Sí me gusta Me gusta Me gusta Y me gusta Muy bien Bonito ¿no? Este lo voy a pegar Aquí al lado De la cama Un poquito De cinta Super poderosa La pegamos Y la hacemos así Le quitamos Esto Tengo una vestimenta Bastante rara Pero es que Estoy muy despeinado Muy muy despeinado Pero el punto es que Creo que Ya terminé Creo que esto Llegó a su fin Entonces Ahora sí Vi una serie De recopilación De tomas En las que te muestro Pues cómo quedó Todo lo que hicimos En este video ¿Ok? Acá va Y la cara Y la tema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo comentes y me encantará leer tus comentarios por ahí. Es todo. Gracias por ver este video. Espero que estés muy bien. Acuérdate de suscribirte a este canal y seguirme en mi Instagram. Estoy como arroba betopasillas. Entonces, pues ya. Nos vemos pronto.